Bioshock Infinite Burial at Sea, o también conocido como Panteón Marino, nos lleva de vuelta a Rapture, poco antes de que ocurriese el desastre en Bioshock 1, con Elizabeth intentando eliminar al último de los Comstock, que se ocultó en esta ciudad en el primer episodio, y en el segundo redimiéndose de sus acciones, tratando de salvar a la Little Sister Sally, del peligro en el que ella se encuentra. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de estas expansiones, espero y lo disfruten. La inspiración para la portada del juego proviene del cartel francés del cine negro de 1942, conocido como This Gone for Hire. Aunque Burial at Sea, el episodio 1, usa el motor de Bioshock Infinite, también se reutiliza parte del contenido de los juegos anteriores de la serie, como varios carteles, anuncios de megafonía de Rapture, efectos de sonido, e incluso modelos como televisores o máquinas de discos. Andrew Ryan hizo todo lo posible para mantener el secreto de Rapture fuera de la superficie. Sin embargo, las botellas de Arcadia Merlot, que contenían una invitación a Rapture, se encontraron en las costas de todo el mundo, el 8 de agosto de 1968. Además, de acuerdo con el video promocional The Fact from Me, para Burial at Sea, episodio 1, se han revelado otras pistas al mundo en la década de 1980, con el descubrimiento de un baúl de vapor varado en la costa de Nueva Inglaterra, cargado con artefactos de Rapture. La imagen grande de Rapture aparece como fondo en It to Know Theater de Big Daddy durante el episodio 1 y durante un flash forward en el episodio 2. También fue utilizado en la versión alfa de Mark Street como marcador de posición antes de que se completaran los modelos de construcción finales y Skybox. La aparición de mujer fatal de Elizabeth en Burial at Sea se inspiró en estrellas de la época, como Lauren Bacall, Rita Highworth y Veronica Lake. El equipo también utilizó clásicos del cine negro como Chinatown y Double in the Midi, como referencia para el comportamiento de Elizabeth en Rapture. En Bioshock Infinite, Elizabeth tose cada vez que se apara al lado de alguien que fuma, pero en Burial at Sea, ella misma fuma. Incluso tiene un cigarrillo encendido en su mesa de café durante su sueño de París. En el episodio 2, también puede utilizar los cigarrillos de la misma forma que Booker, con el mismo beneficio o penalización para Libby y la salud. Cada imagen promocional de Elizabeth mostrando su broche, tiene el cameo del pájaro. Esto continúa en Burial at Sea, donde Elizabeth siempre usará ese cameo, descuidando la decisión del jugador en el juego principal. Elizabeth pierde el cameo al final del episodio 1, aunque se hace referencia a la decisión entre el pájaro y la jaula, al comienzo del episodio 2, durante la secuencia del sueño de París. La actriz de doblaje de Elizabeth, Courtney Draper, también ofrece la voz de Sally en Burial at Sea. La canción que se escucha en el Club Coens, es una versión en acordeón de vals de las flores, compuesta por Piotr Elis Tchaikovsky. La pareja de baile se llama Greggy Rosemary, en los nombres de los archivos de audio, pero no se nombran en ningún otro lugar. El artista ambiental Murray Craft, fue en gran parte responsable de la secuencia de Coen, y fue influenciado por el trabajo de Salvador Dalí y Stanley Kubrick, entre otros. La primera vez que Booker juega una ronda en una de las máquinas tragamonedas, que se encuentran en el nivel High Street, la máquina se detendrá en 777 estrella. El número 77, es el número que los gemelos lutes, advierten a Booker DeWitt en Bioshock Infinite, y el número en la pelota de béisbol, que DeWitt finalmente elige en Raffles Square. La canción que suena de fondo en Le Penz Perdo, es The Lady Is A Tramp, de Mel Tormey. No se requiere que Elizabeth, use una máscara de invitación para ingresar al club nocturno. En el episodio 2, se supo que esto se debe a que ella era una de las discípulas de Sander Cohen, antes de los eventos del episodio 1. Algunos Splicers de Bioshock 1 y 2, utilizan máscaras similares para ocultar sus deformidades. El artista conceptual Rock Waters diseñó un póster publicitario para un modelo de batizora Seahorse para Bioshock, pero ni el póster, ni el modelo se vieron en la versión final del juego, ni tampoco en Panteón Marino. La imagen de la pantalla del monitor que Andrew Ryan usa para comunicarse con Elizabeth en el episodio 2, es la misma que usa para comunicarse con Jack en Bioshock. El cartel publicitario Ponte por encima de la multitud de Fontaine se inspiró en un cartel ardeco italiano de 1935 de Franz Lenhardt, en el que el papel publicitario para cigarrillos fue producido por el fabricante italiano Modiano. Se hace referencia a Arcadia, tanto en Burial Atzi Episodio 1 como en el episodio 2, se menciona en un anuncio de megafonía reutilizado que se escuchó en todos los niveles y se puede ver en varios consumibles, que muestra que allí se cultivaron varios productos, desde cereales hasta vegetales. Booker DeWitt insinúa en el episodio 1 que Arcadia tenía cabañas aisladas. Los alojamientos recreativos como estos aumentarían la reputación de Arcadia como un destino de vacaciones pintoresco. Los tranvías en forma de caballito de mar que conectan los diferentes edificios departamentales en la estación Pavilion están diseñados por Laura Zimmerman. El animador principal, Sean Roberson, hizo la captura de movimiento para la aparición de Sally en París en Burial Atzi Episodio 2. En Burial Atzi Episodio 1 se revela que los tipos de Bonsar, así como Rossis, eran originalmente trabajadores de la construcción. Se han utilizado para perforar rocas de aguas profundas para la expansión de la ciudad y pueden llegar a otras áreas de la ciudad usando un efecto de gancho de agarre con su taladro. En cuanto al juego, la función de gancho de perforación se agregó debido a que Neumolines se implementó para funcionar de forma similar al Skylines en Colombia, de la misma forma que el Handyman puede electrificarlos. De lo contrario, Neumolines sería un refugio seguro para que los jugadores atacaran libremente a los Bonsars, que originalmente solo tenían ataques cuerpo a cuerpo. En cuanto a la historia, la razón por la que esta capacidad no se vio en los dos primeros juegos se explica en Burial Atzi Episodio 2. Como explicó el Dr. Sushan en una pizarra en su clínica, el sistema de lanzamiento de taladro se eliminó de los modelos posteriores debido a los fluidos de presión y el gas dentro del taladro que hacen que el rebotador se vuelva inestable. Lutes es la palabra francesa para Lutetia, el nombre de una antigua ciudad romana que se encontraba donde se encuentra ahora el París moderno. París, la ciudad de la que Elizabeth desea desesperadamente ir después de escapar de Colombia, se menciona varias veces e incluso se ve brevemente a través de un desgarro en Bioshock Infinite y se presenta como la primera área jugable en Burial Atzi Episodio 2. La apariencia de Rosalind Lutes se basa en gran medida en el icono de estilo Gibson Girl. Una Sally adulta es contactada por la serie de televisión Fact from Meat en la década de 1980 sobre una serie de artefactos que se cree que están involucrados con Rapture. Uno de ellos es la pintora que el artista local de Rapture, Sander Cohen, había hecho en la víspera de Año Nuevo de 1958 en el Garden of the Muses, con Booker DeWitt y Elizabeth bailando como su musa. Al ver la fotografía de la pintura, Sally se impacta, tira las fotografías y rápidamente se encierra en su casa. Tanto Fact from Meat como Truth from Legend están inspirados en series de televisión documentales de investigación paranormal de la década de 1970, en particular las producidas por Alan Lansberg. Sally es única entre la mayoría de las Little Sisters, ya que es la única que usa un vestido negro con un lazo rojo y botones. Ella también es única en el hecho de que Sally es la única Little Sister con ojos blancos. Las otras Little Sisters tienen ojos amarillos brillantes. La pupila, el iris y la esclerótica todavía son algo visibles. A diferencia de los Splicers de juegos anteriores, que tienen estos una clase social y una personalidad específicamente unidas a un modelo en particular, cada modelo de Splicer en Burial at Sea puede tener una variedad de personalidades y pasados elegidos al azar. Por ejemplo, el modelo femenino de Splicer puede ser una maestra de escuela hostil, una madre autoritaria, una ex concursante de belleza, alguien con trastorno obsesivo compulsivo, etc. Las variantes masculinas pueden ser una celebridad, un amante desafortunado, un vendedor, etc. El diseño del ametrallador utilizado en las torretas parece estar basado en el de una Browning M 1919 a 4, utilizada por las fuerzas salidas en el entonces reciente conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El Frosty Splicer en Burial at Sea es un vigor junkie rediseñado, un concepto cortado de Bioshock Infinite. En el episodio 1, Elizabeth se refería al Splicer como Frosty o Iceman cuando esta ve uno. Elizabeth en sus artes conceptuales para la entrega, contaba con una gran variedad de trajes para la época. La canción que suena en París en el episodio 2 es la Bien Rose de Edith Piaf. El nombre del café en el que Elizabeth está sentada al principio es la Poche du Temps. Esto se traduce en algo así como el bolsillo del tiempo y señala que este París es en realidad solo un pequeño espacio en el espacio-tiempo y no es real. Esto es debido al añoro que tenía Elizabeth en Colombia, que tenía ganas de visitar París. La escena del Mar de las Puertas durante el episodio 2, con los gemelos Lutas trayendo de vuelta a Elizabeth de entre los muertos en un bote a través de un oscuro mar de cadáveres, es una referencia a la Estigia, un río en la mitología griega que servía como frontera entre la tierra y el inframundo, el reino de los muertos. Esta referencia se encuentra en el nombre de ciertos archivos, asociados con esta secuencia de juego con guión. El concepto de superposición cuántica explica que, un sistema físico como un electrón, existe en parte en todos sus estados particulares teóricamente posibles simultáneamente, pero cuando se mide o observa, da un resultado que corresponde a solo una de las configuraciones posibles. Este concepto se relaciona con frecuencia, con el experimento del gato de Schrödinger, que coloca al gato en una superposición, estando potencialmente vivo o muerto, hasta que se abre la caja, lo que obliga a un solo resultado. Esto podría reflejarse con el universo de Burial Atzi, que contiene dos posibles Elizabeth, la que murió a manos del Big Daddy en el episodio 1 y la que es el personaje principal en el episodio 2. Dos estados de Elizabeth existentes en el universo, pero solo una puede estar viva. Por lo tanto, la Elizabeth que muere en el episodio 1, que es nuestra Elizabeth de Infinite, se regenerará por decirlo así para el episodio 2, siendo la Elizabeth principal, omnipresente de todos los universos, pero esta regresa porque siente culpa de haber usado Sally para matar al último Comstock, y al regresar nuevamente a un universo en el que ella ya murió, perdería todos sus poderes que la hacen inmortal en todos los demás universos, convirtiéndose ahora en una simple mortal personificada de forma humana. Es por ello que ahora se le ve la mano derecha, sin el dedio mocho, porque su esencia se regeneró sin ningún tipo de mutilación, pero al morir salvando a Sally, Elizabeth dejaría de existir en todos los universos definitivamente, pero todavía existe la Anna Dewitt, la chiquilla que no se robó Comstock, ya que este no existía más al ser asesinado el último en el episodio 1, por lo tanto, Elizabeth ya no existe más, pero Anna Dewitt normal, sin ningún poder para viajar a otros universos, si se encuentra viva, ya que por decreto, una pudo haber crecido y vivido a este en una vida común y corriente, salvándose a sí misma. Y bueno amigos, esto ha sido todo, ¿a ti qué te parecieron estos datos? ¿Cuáles te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.